El régimen cubano publicó un nuevo video sobre una cárcel en la isla. Rolando Nápoles tiene las imágenes y por supuesto las reacciones. Adelante. Hola, sí, muchas gracias Daniel. Y la presentación de este reportaje en la televisión de la isla ocurre en momentos en que se ha denunciado que más de 560 cubanos han sido ya juzgados por participar en la rebelión del 11 de julio en la isla. Ahí lo primero que impacta es la limpieza, la organización, el espacio. El régimen intenta limpiar la imagen de sus tan criticadas cárceles con un nuevo video presentado por su vocero, el periodista Humberto López, de una visita dirigida por el Minin a una prisión para jóvenes en el occidente de la isla. Como si fuera todo un paseo, estar preso en Cuba. Aquella persona que piense que hay hacinamiento, miren estas imágenes, que existe hacinamiento, mírenlas para que vean que realmente no me atrevo a decir que la mitad, pero probablemente más de la mitad del espacio en ese lugar está completamente vacío, primer coronel. En Miami, el expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes critica duramente este reportaje sobre una cárcel que sólo la propaganda mediática del régimen se cree en momentos en que su hermano, el sacerdote yoruba Loreto Hernández, cumple siete años de prisión con problemas de salud por participar en las protestas del 11 de julio. A los presos en las salas de penado le inyectan agua para hacerle creer que le inyectaron calmantes. En las salas de penado el criterio médico no importa, sino en la decisión del militar, que lo mismo te bota, que te entra. En las salas de los penados realmente no se puede prácticamente venirle a los baños sanitarios porque son extremadamente situaciones difíciles. Las salas de los penados se tortura, se golpea, se esposa a los presos, se le ponen a Shakira por días. Para el también expreso político Ángel Defana de Plantados, quien cumplió 20 años y siete meses de cárcel en la isla, Este reportaje es otra farsa más del régimen, cuando hay tantas denuncias de las condiciones en las que se encuentran los presos políticos de las protestas del 11 de julio. Entre ellos, por ejemplo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Vi la imagen, es un descaro. Eso es prefabricado exclusivamente ahora para rebatir las denuncias muy justificadas por el arresto y las condenas a menores de edad. Eso es una burla más del régimen que lo ha venido haciendo durante 60 años. Hay que ir a Boniato, hay que ir al Combinado, hay que ir a la prisión de Guanajay, hay que ir a la prisión de mujeres. Mi hermano José Daniel Ferrer García, quien va a cumplir 11 meses en una celda de aislamiento en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, donde le aplican radiaciones sónicas que le producen fuerte e insoportable dolor de cabeza, zumbidos ensordecedores en los oídos, sangrado bucal, parálisis y calambres momentáneos en sus manos. Se encuentra entre cuatro paredes blancas con una bombilla encendida a las 24 horas del día. El vocero del régimen en la televisión cubana Humberto López ya había publicado días atrás un video en el que decía que las cárceles en Cuba eran como escuelas al campo y los cubanos rápidamente arremetieron contra su cinismo en redes sociales. López también es conocido por agredir a la ex fiscal y activista cubana Yeilis Torres. Tenías que decir que las prisiones cubanas son antros de tortura, tenías que decir cómo los presos se automutilan, se clavan clavos en la cabeza, cómo a un hombre le pueden reventar su cabeza cabellazos como le hicieron a Samuel Sison González, el capitán Tony. Se te olvidó, Humbertico, mostrar el comedor donde los presos tienen que comer comidas podridas, donde los guardias tienen una actitud totalmente prepotente y lo mismo te golpean con una bayoneta que te golpean con un palo. Se te olvidó decir que cuando esas inspecciones salieran, los baños o los turcos iban a ser verdaderas corchiqueras. Y por cierto, la presentación en la televisión de la isla de este reportaje ocurre también en momentos en que el proyecto Justicia 11J reveló que hasta hoy 1.470 cubanos fueron detenidos tras las protestas del 11 de julio en la isla. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias. Gracias por ver el video.